Amigos de Prima de Perú TV, estamos aquí en el Circo Russel y adivinen con quién estoy con, Mr. Russel, campeón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy muy feliz de estar aquí contigo en el estreno del Circo Russel, la gran alfombra roja aquí en la esplanada tribuna del Jockey Club del Perú. Vengan todos porque es una temporada fenomenal donde vamos a estar celebrando 50 años del Circo Russel. Ya lo saben, ya chico, ya está aquí Circo Russel para ti. El público, ¿por qué tiene que venir al Circo Russel? Porque es toda la magia, el color y la tecnología de un circo que se ha venido desde hace 50 años, renovando y trayendo los mejores actos del mundo. Y ahora en esta temporada de Fiestas Patrias 2023, vamos a dar todo lo mejor. Para ti, Circo Russel, no te lo pierdas. Qué lindo realmente tenerlos aquí en Perú. Aquí, Circo Russel para ti. ¡Vamos!